Y mira, a partir de este mes, todos los trabajadores afiliados en el Issste en nuestro país podrán contar con un permiso de paternidad de cinco días laborales con goce de sueldo por el nacimiento de sus hijos o en caso de adopción. La norma aplica aún para los derechohabientes que no están sindicalizados. De tal manera que esta medida impactará a cien mil personas que trabajan en el instituto, de las cuales la tercera parte son hombres. Y es que de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda en México, existen 378 mil 400 hombres que se hacen cargo de sus hogares, ya sea con o sin una pareja.